Mi tierra, mi lugar, donde nacieron mis antepasados, donde se mezclaron las razas y credos. Aquí es donde vive mi historia y este es mi pueblo. Somos el pasado, el presente y el futuro. Somos esa mezcla de tradición e innovación. Somos la chacra y la industria. Somos el comercio y las empresas que eligen nuestra ciudad. Somos deporte y salud. Somos arte, cultura y pasión. Somos los que apostamos a la inclusión y al turismo para el desarrollo. Somos los que plantamos esperanzas para cosechar un mundo mejor. Somos nuestros niños y nuestros abuelos, la familia que nos abraza. Somos esa juventud llena de energía que nos invita a soñar. Somos los que día a día trabajamos por nuestro pueblo y apostamos al porvenir. Estamos orgullosos de la comunidad que tenemos. Y seguiremos trabajando para construir un futuro mejor. Somos Puerto Esperanza. Y juntos, vamos por más.